...de enero para todas las personas que quieren empezar a hacer su planificación financiera. Recuérdese que va a aprender a llevar un presupuesto balanceado, a crear un ahorro de emergencias, a mantenerse alejado, a prepagar las deudas, a intervir y a ayudar a los demás, a tener una adecuada gestión de riesgos y a construir un legado para que usted lo disfrute con su familia. Sí, y estamos contentos con cómo han crecido las redes sociales. De verdad que ha sido algo espectacular y no nos cansamos de contarles los reportes del día. Porque tenemos 402.155 seguidores en todas nuestras redes sociales y 21.326.044 programas reproducidos. Estamos súper contentos. Ayer vamos a compartir a todos la campaña que tenemos de las estadísticas de las redes sociales y de Spotify, que es el año en síntesis, ¿verdad? Para que vean lo que hemos construido juntos. Juntos hemos hecho esto desde la educación financiera, de estar cambiando la economía del país, educando a la familia y a la vez. Nosotros desde nuestra trinchera tratamos de pasar este conocimiento para que el héroe de la historia seas tú, para que tengas una genuina herramienta, para que puedas cumplir tus sueños y hacerlos realidad. Alfredo, con esto comenzamos. Bienvenidos a Finanzas para Todos. Muchas personas confunden éxito con dinero. Algunas de ellas intentan acumular muchas cosas y gran parte de estas son inservibles. A otras simplemente les gusta ver crecer su cartera o su cuenta bancaria. Pero lo importante es darle al dinero el justo papel en nuestra vida. No hay que ignorarlo, pero tampoco perseguirlo como un fin, ya que es un error que mucha gente comete. Es simplemente un medio que nos permite alcanzar las cosas que son importantes para nosotros. El tema de hoy es, ¿qué es realmente el éxito? Y para explicarlo de la mejor forma, tenemos a nuestros expertos de Fisherman, Barilú de Burgos y Alfredo Escalón. Y estamos el día de hoy hablando de un tema que puede confundir, y por eso lo queremos aclarar. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es verdaderamente tener éxito? ¿O qué define a una persona exitosa? Normalmente la definición que la mayoría de gente cree que significa es que cuando dicen esta persona es exitosa es porque tiene mucho dinero, muchos bienes materiales, o muchas posesiones, o está súper solvente. Y nosotros queremos aclarar que nada está más lejos de la realidad que eso. El éxito conlleva otro montón de cosas, conlleva otro montón de aristas, y tiene que ser algo integral. Nosotros siempre hemos dicho que la parte financiera es una columna, que uno la tiene que atender, la tiene que saber manejar, pero me gusta cuando esta persona me dijo, conocí una persona tan rica, pero no tan pobre, pero tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tenía era dinero. Eso quiere decir que todas las demás áreas de su vida no tienen un éxito, no tienen una estructura espiritual de principios y de valores, posiblemente no es una persona que tiene salud, posiblemente no es una persona que tiene una estructura familiar o de nada, posiblemente es una persona que no conlleva bien buenas relaciones y todo eso, y que lo único que tiene es dinero. Y que cree que eso nos puede poner en una situación a donde todo lo demás no cuenta. Sí, y ¿sabe qué? Nosotros le decimos todo el tiempo, tener éxito es manejar bien todas las áreas de su vida, no solo tener dinero, sino que tener una buena vida familiar, tener salud, tener vida espiritual, y llevar un balance entre todas estas áreas de su vida, que al final definen el éxito. Sí. Cuando una persona es exitosa, no es solo porque ha hecho dinero, o no es solo porque está saludable, porque si todas estas variables no van con usted, al final no se va a sentir bien, no va a sentir que está realmente feliz de haberlo logrado. Y creo que eso es una de las cosas que nosotros hemos aconsejado a las personas y a las familias por siempre, y que estos programas de Fisherman no tienen como objetivo que las personas hagan dinero, no es una consecuencia de hacer una evaluación de cuáles son sus principios y sus valores, de hacer un reordenamiento de sus prioridades, de tener un sistema de control para la parte financiera, pero también para otras áreas de su vida, y consecuencia de empezar a hacer las cosas bien, de cambiar sus hábitos malos por sus hábitos buenos, es empezar a tomar mejores decisiones en estas distintas áreas, y entonces en el tiempo empezamos a ver los resultados. Y fíjate Mario que yo el otro día estuve en el que decía de que este psicólogo clínico que es inteligentísimo, que se llama Jordan Peterson, que decía que la mayoría de gente no entiende verdaderamente esa enseñanza judeocristiana a donde dice, ahorita se escucha mejor ahorita, contanos Iván si se oye mejor porque ya me estoy arreglando el micrófono, pero lo que dice es que trata a otros como te gustaría que te trataran a ti, y normalmente estamos pensando que uno tiene que ser amable con las otras personas, que uno tiene que ser bueno con las otras personas, y lo pensamos para afuera, pero no para adentro. No nos ponemos a pensar de verdad que tan exigentes tenemos que ser con cómo nos juzgamos a nosotros mismos, con cómo nos evaluamos, y es poca la gente que verdaderamente tiene la conciencia de estarse evaluando, no solo en la parte financiera, eso es súper fácil de evaluar, sino en las partes integrales de la vida. Yo creo que una persona, para que sea una persona exitosa, debería de tener algún tipo de evaluación, o ser delicado en evaluar o auditar cuatro áreas integrales de su vida. Nosotros siempre decimos que no tienen ningún orden específico de importancia, son igual de importantes todas. Creo que la número uno debería de ser el tema de la parte de salud, voy a decir, tu parte física, o sea, tu estado físico, tu salud, cómo te sentís, cómo comes, cómo dormís, cómo te sentís, si estás enfermo o no, ¿verdad? Poder hacer una evaluación de duermo bien, como bien, me siento bien, o de verdad soy desordenado, como a un montón de diferentes horas, soy un adicto al azúcar. Entonces, cuando sé que es mala, hay un montón de estas cosas, ¿verdad? En la parte física. Luego está la parte espiritual, es tengo una relación con, y ojo, esto no tiene que ver nada con ninguna relación, tengo una relación con mi creador, tal como yo lo concibo, o sea. No tiene que ver nada con ninguna religión. Sí, con ninguna religión. ¿Qué dije? Relación. Sí, no es una religión. Si sigo a los musulmanes, me comporto como Mahoma, si sigo a los judíos, ¿verdad? O sea, me comporto como Dios, se comportaría como los profetas, y sigo el Torah, y ¿entendés? O sea, estoy tratando de imitar al maestro, al que yo sigo, y tengo principios y valores que me ayudan a comportarme de una manera correcta, y siento que tengo un propósito en mi vida. Luego después está la parte financiera y profesional, o sea, estoy cumpliendo mis necesidades de proveedor, me siento realizado con el propósito, el tiempo que dedico, lo dedico a algo que va a dejar una huella en el camino, y como resultado tiene ese valor, ¿verdad? Y la última son las relaciones. O sea, ¿soy querido? ¿Me quieren? O sea, ¿tengo relaciones estables y duraderas, o es un pleito eterno con todo el mundo? Y creo que nosotros, si tenemos una evaluación concreta de eso, nos podemos decir, estoy cerca de alcanzar el éxito, o no, cuando las cuatro columnas estas van creciendo, voy a decir, parejo, ¿verdad? Sí, ¿sabes qué? Yo, esto me pone a pensar un montón de cómo la sociedad nos ha confundido de qué realmente es el éxito, porque ahora queremos todas las cosas sin esfuerzo. Les voy a decir que estuve viendo un documental de esta medicina que se llama Xanax, que la toman para la ansiedad, para el control de pánico, y de cómo uno de cada ocho personas de alguna manera se medita esta sensación de ansiedad o esta sensación de pánico que pueden tener, y entonces el documental lo va llevando a cómo uno no enfrenta muchas veces las situaciones que está viviendo, cómo busca algo que le da ese alivio rápido que todos soñamos, y cómo nos sigue bloqueando para seguir madurando, para afrontar otras situaciones que vamos a tener en nuestra vida que muchas veces son más complejas. Entonces empezaba a decir, y mire qué importante esto, decía, cómo desde jóvenes, o sea, una persona de 20 años, 21 años, 22 años, ahorita cuando tiene un problema, en vez de afrontarlo y bajo sus propias herramientas y medios lograr salir adelante, recibe algún medicamento, porque puede ser medicinas, pero pueden ser drogas. Para apagarte. Sí, porque dice, apagarte la emoción. pueden ser drogas o pueden ser medicinas, pero cómo esto empieza a bloquear el proceso de maduración natural que tenemos que ser para ser adultos, y esto me lleva a lo que le iba a decir, el éxito, o lo que define a una persona exitosa, es el esfuerzo, el trabajo, saber quién es, y saber hacia dónde quiere ir, y muchas veces tenemos otra definición de lo que es una persona exitosa y no nos damos cuenta que para llegar a eso tenemos que afrontar y encontrar nuestras propias herramientas y como nosotros les decimos, tener sacrificio, tener disciplina, tener determinación, perseverar en ese camino para que realmente le llegue. Y lograr entender verdaderamente qué significan las emociones, porque nosotros siempre decimos que uno, a mí me da con clientes y dice, ya voy a parecer, ¿qué paso escuchando el programa? Estoy tratando de tomar una decisión pragmática, libre de emociones, y yo quiero poner esto en contexto, porque nosotros sí entendemos que las emociones no son malas. Sí, las emociones no son malas, son espectaculares, son como alarmas que nos hacen poner atención a ciertas cosas. Y voy a decir, hay un montón de emociones que yo pareciera que son malas, pero en realidad son como ejercicios para tener eso que Marilu estaba diciendo que es madurez, ¿verdad? Entonces, cuando yo huyo de eso, es como que evito pasar por ese entrenamiento que me va a volver una persona con más carácter, más fuerte, más segura, con más sabiduría. Y todo eso es porque no queremos, o sea, le tenemos un pavor al sufrimiento a los seres humanos espantoso. Sí. Y no siempre es malo cuando vos entendés que, yo siempre lo he dicho, que todas las cosas que parecen malas son bendiciones escondidas. Si todo está bien en tu vida, no creces. Eso lo tengo claro yo. Entonces, yo creo que cuando tú entiendes que la ansiedad es la incertidumbre por no saber hacia dónde vas y entonces empiezas a hacer un recuento de tu vida, puedes someter la ansiedad y actuar en base a eso resolviendo el problema que te generaba la ansiedad. Cuando tú tienes miedo a enfrentarte a algo porque te puedes sentir lastimado o eso, y tú venís y tenés el valor de enfrentarlo, después de enfrentarlo te das cuenta que te sentís bien, te sentís más exitoso, más en control. Y gana una de las características para ser exitoso que es tener confianza en usted mismo. Es correcto. Entonces, un montón de veces el gran problema es que, o sea, nos volvemos más aguados que la gelatina porque no queremos hacerle frente a estas emociones que son naturales y normales de la vida. Entonces, por eso es que tenemos niños con bigotes o niñas con niñas caprichosas, ¿verdad? Que no maduran, que no tienen la capacidad de hacerle frente a la vida, que es normal. Sí. Ahora, le voy a decir que en el programa de ayer, yo no sé usted, pero yo sí me llevé una impresión de que es fácil hablar de las emociones y de cómo tenemos que someterlas y de cómo no tenemos que tomar decisiones emocionales, pero a la hora de ejecutarlo, créanme que es sumamente difícil. Y yo les voy a decir que el programa de ayer me llevé una buena sensación de que todos podemos caer en eso porque, y yo se lo estaba diciendo a Alfredo terminando el programa y yo le dije, es que entiende lo que significa para una persona haber invertido, sembrado una semilla todo este tiempo y de repente ver que está cerrando su año. Que va de retroceso. Ajá, que parece como que ha hecho el esfuerzo y que va de retroceso y entonces decide tirar la toalla en vez de persistir. ¿Por qué? En vez de perseverar. Perseverar. ¿Por qué? Porque hay una emoción que activa una acción porque, y después de eso, saben que en la noche me quedé leyendo de los mercados de valores, de cuál ha sido la historia de los mercados de valores y yo les quería decir en el programa de ahora, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Es correcto. Entonces, cuando nosotros vamos a ver el comportamiento que ha tenido por años y nosotros no aprendemos que esto es cíclico y que es de paciencia el secreto. Y que es de paciencia y que muchas veces el que va a ganar por un momento en la carrera parece que va perdiendo. pero tienen que pensar, yo creo que esas personas que han tomado la decisión de desistir de su programa de inversión van a ver esto a tres años, a cuatro años y van a decir, y perdón, pero lo van a decir, qué error, porque la verdad que la historia se repitió, porque estos sucesos que estamos viviendo ahorita no son muy distintos de los que se han vivido en el pasado y todos los expertos se lo dicen. No son únicos. Es más, yo por eso les he recomendado a todos los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera que vean en YouTube el documental de Rey Delio el cambio del nuevo orden mundial o cómo me preparo para el nuevo cambio del orden mundial. Lo que pasa es que el ciclo del que él habla tiene 400 años, entonces nadie ha estado vivo para verlo. Sí. Entonces creemos que, uy, está pasando algo nuevo y ese rayo ha caído 100 veces. Sí, es correcto. Entonces, imagínese una decisión tan pequeña, pero esto genera un patrón y este patrón muchas veces no nos permite tener éxito financiero. O sea, yo le voy a dar un consejo para que usted tenga éxito con el dinero. Cuando usted defina una estrategia, persista, o sea, persevere en ella. Pégesele a ella como que fuera goma de zapatero. Sí, y cuando algo varía en su estrategia, vaya a ver si es algo estructural. O coyuntural. O coyuntural, como lo que estamos viviendo. Si es algo coyuntural, solo siéntese y tómese un tecito calmante y no haga nada. Si es algo estructural, voy a decir, invertí en esta empresa y la empresa quebró, desapareció, no tiene utilidad de chapter 11, o sea, vamos a cerrar la empresa. Entonces, está ante algo estructural y va a tener que tomar el golpe. Todos tomamos golpes. Todos. Nadie está exento a equivocarse. Ahora, no tome golpes por gusto. No, lo que no, si no te autogolpees. Es que eso es, es un autogolpe. Por eso, fíjense bien, cuando tú sos una persona que sos exitosa, te comportas de una manera razonada y consecuente. Nosotros decimos un montón de cosas que no sé si está mal que la repitamos tanto porque parece algo ya triado y que tal vez la gente no le toma atención. Pero cuando nosotros decimos que el éxito financiero es la suma de un montón de buenas decisiones, buenas y pequeñas decisiones, cuando decimos que los ingredientes necesarios es la disciplina, escúchenme, disciplina, sacrificio y determinación, es eso, es no voy a tirar la toalla. O sea, estoy dispuesto a hacer el sacrificio. O sea, estoy dispuesto a tener disciplina, a ser disciplinado que es que me voy a comportar de una manera no importa qué es lo que estés sintiendo y determinación es que voy a perseverar hasta el final y eso te va a dar éxito en todas las áreas de tu vida. ¿Verdad? Y ojo, en este sentimiento yo no quiero venir y sentir que estamos parados en un púlpito ladrando para abajo y emitiendo juicios. No, de verdad, esto nos pasa a todos. Todos los días nos enfrentamos con emociones, todos los días todas las personas nos enfrentamos con cosas que nos dan miedo y como somos seres humanos, todos nos comportamos igual. Sí. O sea, todos nos comportamos igual ante situaciones familiares, ante situaciones económicas, ante situaciones vaya, solo lo voy a poner nosotros compramos Bitcoin, yo compré Bitcoin en el me convence, creo que las criptomonedas es el futuro, creo que la tecnología de blockchain estudié, lo entendí y tomé una decisión de invertir en Bitcoin una pequeña parte de mi inversión y estoy perdiendo el 60% y que estoy haciendo nada, es más, si me sobra un poquito de dinero, le meto un poquito más para mejorar la cosa y yo tomé una decisión cinco años, después de cinco años vamos a darnos cuenta si fue una buena decisión o no, el Bitcoin sigue siendo la mejor inversión que ha existido en este en este siglo no hay ni una que ha sido mejor independientemente de cómo está ahorita el retorno que ha dado si vos lo pusiste en el día uno hasta ahorita es siete mil por ciento entonces lo que quiero decir es que no pasa por arte de magia no es que uy si hoy finanzas para todos me dijeron que pusiera y entonces todo va a ir bien no hoy finanzas para todos estoy invirtiendo tengo una estrategia estoy poniendo en esto yo sé que estoy ahorrándome el dinero del beneficio del impuesto de la renta y ahorita está mal y estoy poniéndole un poquito más y es que me sobra tengo una disciplina y le voy a dar cinco años y de ahí voy a tomar una decisión sí pero sabe qué pasa tiene que estar sentado en el show para ver el artista sí si no sólo le van a contar cuando ya salió entonces cómo se sale del juego tomando una pérdida porque no tiene la paciencia de esperar porque en realidad eso es lo que nos pasa y eso es un obstáculo para el éxito financiero lo es y si uno toma decisiones en base a sus emociones siempre lo va a hacer viajaron a cancelar sus portafolios de inversión que tenían en Estados Unidos porque se había desplomado la bolsa y pensaron que habían perdido todo ahora si hubieran esperado dos años autogolpe si hubieran esperado dos años y hubieran visto sus posiciones recuperarse al mismo momento que cuando bajaron de golpe entonces y si hubieran tenido paciencia lo hubieran visto crecer ahora pregunta a estas personas qué piensa de los portafolios de inversión y van a decir que son una basura eso es una basura ahí perdés dinero perdés dinero tú sí 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 tú perdiste dinero tú perdiste dinero tú perdiste dinero porque no es un instrumento para cualquiera ahora le voy a decir una de las cosas que creo que vale la pena para que nos educemos en este tema del mercado de valores un componente necesario para todas las personas que hacen crecer su patrimonio todos deberíamos de eventualmente saltar y tener títulos valores deberíamos de entrar al mercado de valores es una oportunidad y es una forma de diversificar vamos a tener un programa en donde vamos a hablar de cómo usualmente se comportan en la historia porque no somos magos no somos para adelante nadie lo sabe pero sí podemos ver qué pasa en la historia y cómo los ciclos se repiten cuáles han sido los detonantes de las recesiones cómo se han comportado los mercados de valores cómo usualmente se recuperan y usted sólo súmese a la parte de la historia y no se salga del juego cuando todavía no ha terminado de jugar es que a veces se salen en el peor momento y esto es para personas que tienen paciencia ninguna inversión que usted tenga va a ser siempre para arriba sin ninguna variante que lo afecte todo azul todo bien y Marilu es todo el tiempo dice no te puedes montar a la montaña rusa y en la primera bajada te querrás aventar si es que ya sabes que la montaña rusa va a tener bajadas y subidas entonces ahora estamos hablando aquí de una partecita del éxito que es la parte financiera verdad no hay error más grande oigan bien esto se lo estoy diciendo a toda la gente que tiene capital y que ha hecho un poco dinero y que es exitoso en este rubro de la vida tener dinero no te hace mejor persona que los demás tener dinero no te hace que te puedas comportar como te dé la gana y poder pasar por principios por valores o por encima de otras personas tener dinero no te hace estar en un club separado a donde a donde sos inmune a al comportamiento y las normas y principios y valores que están establecidos si no te hace para manejar dinero pero nada más entonces exitosa es una persona que logra hacer el tema del dinero y que con el dinero se vuelve una persona más sencilla más humilde con más capacidad de ayudar más tolerante con más capacidad de ayudar y de enseñar con más conciencia social entonces ya tienes éxito en la parte financiera y en la parte espiritual y de relaciones ¿verdad? y después de eso es una persona disciplinada que se levanta que ora que hace ejercicio que come bien que tiene un horario que es disciplinado que vive la vida con mesura entonces es una persona exitosa pero vos no puedes ser porque sos una persona un montón de dinero y le va súper bien y creer que eso tenés derecho de pasar encima por la dignidad de otras personas o sea qué decepción ver a alguien exitoso en la parte financiera y que el dinero solo magnifique esta que tiene sí y ¿sabe qué? yo creo que cada persona tiene que tomarse a la tarea de definir para mí qué es ser exitoso porque esto responde un montón qué áreas de nuestra vida son nuestras prioridades porque recordemos que si tenemos un desorden de prioridades le vamos a poner un montón de enfoque a crecer en alguna área que no nos va a contribuir a que seamos realmente felices ahora cuál es el éxito que yo estoy buscando y cada quien lo puede definir pero debería de ser una combinación entre mejorar yo como persona tener una vida espiritual mejorar las relaciones con los demás con mi familia estar contento mejor física tener salud cuidar el cuerpecito al final en esto es lo que andamos todo el día y lo otro es tener paz y tranquilidad financiera para algunas personas tener libertad financiera puede ser tener renta fija de 1.500 dólares 2.000 dólares 2.500 usted lo puede definir para otras puede ser tener 7.500 tener 10.000 cada quien tiene que hacer un programa de cómo va a cumplir esa meta de acuerdo a sus recursos y de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a las buenas inversiones que logren hacer y mantener porque esa es la otra batalla que hay que tener y yo te voy a decir una cosa fíjate que lo que vos estabas diciendo es cuando vos ves a alguien y te pones a pensar y decís qué me impresiona de esta persona el otro día estaba viendo un documental a donde esta persona decía que tenemos que tener cuidado con lo que queremos porque pasó un tipo en un Ferrari descapotado con una rubia y entonces dice yo quisiera la vida de él y la gente no se da cuenta que este baboso o sea heredó un montón de dinero no sabe manejarlo tiene problemas de drogas y alcohol la que iba a la par era una prostituta con problemas de cocaína verdad que ha tenido una vida desgraciada y el empaque del regalo parece que es algo que todo el mundo quiere pero si escarbar un poquito para adentro te das cuenta que hay una podredumbre adentro espantosa nosotros lo decimos todo el tiempo usted es una mala persona no tiene buenos principios y buenos valores y le dan un montón de dinero y se vuelve un imbécil o sea son un asno usted es una persona con buenos principios con buenos valores trata bien a los demás tiene buenas obras sabe administrarse y le dan un montón de dinero y se vuelve un filántropo y hace las cosas que soñó entonces son cosas que muchas veces no le ponemos atención y pensamos que el dinero nos viene a solucionar cuando en realidad solo viene a potenciar lo que nosotros realmente somos es correcto Alfredo con esto nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos continuamos y Confía es nuestro mundo digital donde puedes realizar tus trámites y consultas de forma virtual conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Confía Virtual correo electrónico videollamada o envíanos un mensaje por WhatsApp o Facebook Messenger y nuestra asistente virtual Teza te atenderá escoge la opción que más te convenga y haz tus gestiones con la confianza y seguridad de siempre Confía cada vez más cerca y a tu alcance Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos continuamos Continuamos en Finanzas para Todos este día estamos hablando del éxito hemos sacado la pulidora porque parece que no estamos hablando de finanzas pero sí Mario nos dice yo no tengo dinero pero si tuviera me gustaría mantenerme igual andar en mi bus comer panes con niños o en cualquier champa en la calle claro que ni a gusto se come porque uno no sabe lo que está pinto Entiendo lo que estás diciendo Mario tienes toda la razón el dinero no te debería de cambiar tus gustos o las cosas que te gusta hacer y puedes cambiar puedes ir a comer a un restaurante un día para probar pero si no te gusta no tienes por qué andar fingiendo ser algo solo porque porque la corriente así te lo dice mira nosotros entiendo lo que está diciendo le voy a decir también por qué porque cuando hay millonarios a hacerle una vista para hacer un libro y les tenían caviar y les tenían los mejores vinos y en su patrimonio tenían más de un millón de dólares y lo habían hecho sin quedarlo cuando se sentaban ahí lo que pedían era una cerveza y esa comida la miraban como y qué es esto que me están dando y lo que más se comían eran las alitas nosotros pensamos que que con esto viene un cambio de nuestro gusto de nuestra personalidad cuando no debería de ser así claro que podemos seguir descubriendo lo que nos gusta y no tienen nada de malo hacerlo porque la capacidad la tiene pero entiendo que el mensaje de Mario es no cambiaría cómo soy como persona y no te sentirías mejor por estar sentado en el restaurante más caro y tampoco te sentirías mal por estar sentado comiendo en una champa panes matan niños buenísimos tú ya sos y no tenés que comprobárselo a nadie más que creo que ese es uno de los grandes problemas que enfrenta ahorita la juventud bueno todos sí ahora yo yo te lo voy a decir verdad o sea nosotros lo volteamos a ver aquí o sea hay gente que viene o sea con unas poses y vos te das cuenta que sólo es una espumilla sólo hay de adentro y hay gente que ni parece y están y sorprenden o sea tienen un tienen un cofre de lomos de aguja sí es por eso es porque usted se siente cómodo y esa es una de las características de las personas que logran ser exitosa financieramente es yo lo hago por mí y no estoy viviendo para los demás y en esta sociedad siempre estamos como llamados a presumir o a tener o si te compras esto entonces vas a valer y querés que te diga qué es porque es que es que normalmente el ego el ego es el ego es un diseño a donde tú estás en una competencia con los demás eso es el ego el ego el ego es entrar al juego de competir de de quién es mejor contra los demás cuando en realidad el juego debería de ser competir contra ser tú la mejor versión de la persona que tú puedas ser eso es el antiego es cuando vos decís yo quiero ser la mejor versión de mí y no importa más dinero tiene mejor físico tiene mejor salud tiene mejor relación solo yo mi competencia es contra mí mismo y eso nos debería de quitar un montón de cargas y de pesos de encima y de mates raros y feos también sí y sabe que yo creo que el mensaje de este programa es lo importante es tener éxito no solo en la parte financiera sino que en todas las áreas de nuestra vida integral lo importante darle al dinero el lugar que le corresponde sexto lugar no ignorarlo porque nosotros siempre les decimos a las personas administre sus recursos sea eficiente no desperdicie dinero pero tampoco irlo a perseguir como que este es el fin no vas a matar ni a votar ni a destruir cosas ni relaciones ni personas por el tema del dinero o sea cuando tú tomas decisiones sobre cosas de relaciones y emociones por dinero o sea solo estás demostrando que vos sos una basura de personas o sea que tenés confundido tan duro que tu nivel de conciencia estaba pensando en alguien que tu nivel de conciencia es está subdesarrollado sí pero vaya el dinero si es un medio para que nosotros podamos alcanzar las cosas que son importantes para nosotros para que nosotros podamos para darle seguridad a nuestra familia y a nosotros para que nosotros podamos vivir con paz y tranquilidad sabiendo que las necesidades de nosotros de nuestra familia están llenas cumplir sueños y objetivos si te sobra ir un poco más y ayudarle a otros eso es lo que eso es la recompensa más grande de tener un poquito o mucho más buzo para todos aquellos que tienen éxito financiero esto es para ustedes la recompensa más grande de tener un poquito o mucho más de lo que uno necesita es solo poder ayudar a más personas eso es no hay otra todo se va a quedar aquí no te llevas nada y sabe que me gusta otra cosa que también leí hace poco dice las personas que más felices están pasan una buena parte del tiempo pensando en cómo resolver un problema para alguien más y las personas y lo decía este psicólogo que se llama Jordan Peterson y decía las personas que más depresivas están dicen un montón o dicen muchísimo más la palabra yo yo siento yo quiero yo tengo yo voy pero viven y sabes que es el yo ego eso es distanciado de las necesidades de los demás te separas te separas de la fuente te separas de la esencia y ahí perdes tantas cosas porque dejas de estar en comunicación con tu creador y vos crees que vos sos lo máximo entonces perdes todas tus características y todas tus posibilidades de poder ayudar de recibir y de dar y de relacionarte y de sentir felicidad porque estás solo porque solo estás pensando en ti sí así que sí fue un buen mensaje de navidad chollón del lomo cortesía de finanzas para todos gracias a todas las personas que nos sintonizaron en otro programa de finanzas para todos como todos nuestros programas nos vamos recordándoles que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura porque no vas a alcanzar el éxito gracias adiós salud